¡Saca la feria! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¡Te voy a dejar en collarín! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Qué buen color de mar, ¿no? Ahí está el Mediterráneo, frente a ustedes. Bueno, frente a mí, ¿no? Calense, la puerta de Adriano. Pero estaba muy triste porque se había muerto su amante, hombre. O sea, era romano. Los romanos le entraban a todo. ¡No mames! Estas casas están cabronas. Con vista al mar. Y a ver, por ejemplo, una casa... Así, esa rosa, ¿cuánto crees que cueste? 10 millones de euros. Ah, no, bueno. Lo bueno que estaban baratas. 10 millones de euros. Son como 25 millones de pesos, ¿no? No. 250 millones de pesos. ¡Ch*** tu madre! Ya va a acabar. Esto es lo peor que me ha pasado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Qué buen color de mar, ¿no? Ahí está el Mediterráneo, frente a ustedes. Bueno, frente a mí, ¿no? Frente a ustedes, una compu o un celular. ¡Chale! Este güey trae una selección musical cabrona. Le da un buen touch a la vista. Que un güey esté tocando canciones felices en su guitarra. ¡Qué chingón lugar! Da placer ver a un gato estirándose, ¿no? ¡Ah! Están ganas como de ir bañándose. Ese gato me contagió el bostezo. ¡Qué pedo! ¡Este árbol de naranja! ¡Mmm! Con razón huele tan rico. Si se pudiera transmitir aromas a través de YouTube, este video tendría un millón de views. Al no poder, pues pago madres, ¿no? ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Qué cabrón! ¡Mmm! Está hermosa la ciudad vieja. Esta es la casa de la familia más rica de todo Turquía. Se llama la familia Koch. Y tienen muchas de estas casas en todos lados de Turquía. ¿Y esta? Y esta es la suya y llegan en barco. ¡Qué chingón! ¿Y a qué se dedican los Koch? Fabrican los coches Ford en Turquía. ¡Ah! ¡12 mil millones de dólares cada año! ¡12 mil millones! ¡No manes! Y tienen su casita, pero... Relax. Tranqui. Acá. Bajita la mano. Va a estar helada el agua, ¿no? O sea, siento que está así de que a 10 grados. Estos güeyes están adaptados para recibir esos gélidos momentos. Yo entro ahí y mi p*** desaparece. Un dato que me encantó de esta ciudad. Bueno, de este país, en realidad. Está prohibido cortar un olivo. Este olivo se le calculó. Acá yo así, ojo de buen olivero, que ha de tener 150 años. Por el tamaño del tronco. O sea, es un árbol que tarda muchísimo en crecer. Y sigue dando las aceitunillas. Apenas. Y otro dato, que hay un tulipán endémico de esta zona. O sea, endémico es que solo crece aquí. Que es como un tulipán invertido. Está muy loco. No he visto todavía uno, pero... Si lo ves, no lo cortes. Porque la multa por cortar uno de esos tulipanes es de 7 mil euros. O sea, unos 150 mil varos. Y además... Me sorprende que esta ciudad está llena de flores. Son además flores perenes. Por si no tomaron su clase, y realmente eso significa que siempre están vivas. Qué chingón todo tipo de fruto seco. Almendra, avellana, cacahuate, cacahuate garapiñado, nuez de la India, pistachio, de todo. Cálense, la puerta de Adriano. Él estaba casado con Sabina. O Sabrina, la verdad. No recuerdo bien porque fue hace mucho tiempo. Pero estaba muy triste porque se había muerto su amante, hombre. O sea, era romano. Los romanos le entraban a todo, cabuleaban máximo. Y entonces, como se murió su amante, se deprimió tanto que no solo se dejó crecer la barba, sino que se puso a viajar por todo su imperio. Diez años viajando el güey, dejándose la barba. Y acá, buscando desdeprimirse. Cuando llegó Antalya, que era una ciudad amurallada, entró por esta puerta. ¡Prum! Que no era así esta majestuosidad. Que después, todos acá bien emocionados, de que no mames, por ahí pasó el emperador Adriano. Construyeron esta puerta. Y aquí estos rieles que se ven, es de que pasaban los carruajes con las llantas de metal. Y fueron haciendo mella. Alguna parte de esta puerta de Adriano quedó original. Otra parte... ¿Qué me toqueteas? ¡Ay, Adriano! Otra parte ya fue reconstruida. Pero les voy a enseñar la parte original, que tiene todavía como los detalles de aquel imperio romano. Hoy en día, una mezquita. Pero esto antes, fue una iglesia. Y antes era un templo romano. Pero pues fue mutando, al nivel de que en un momento estaba abandonado y había alcohólicos viviendo aquí. Estaba todo derruido. Corrieron a los alcohólicos y lo convirtieron en mezquita. Pero dejaron un montón de... como de la estructura y de los adornos que había cuando era una iglesia. Entonces, cuando entras ahí, pues puedes encontrar acá una conjunción de culturas múltiples. Toda esta ciudad es la parte de la ciudad vieja. Que... Pues que en un momento también, pues fue así medio abandonándose. Porque pues la banda ya quería vivir en la zona moderna. Y entonces, pues se fueron yendo aquí. Porque era un pedo traer el agua hasta acá. Entonces, ¿sabes qué? Bye. Te vendo mi casa. En cuanto, lo que quieras. No hay pedo. Va. Se empezó a reestructurar el barrio. Se empezó a poner de moda. Pinches casas ahora son las más caras, ¿no? ¿Es de lo más caro de Antalya esto? Las casas. Estas casas. Las que pudieron guardar su estado original. Ajá. Comparando con las casas que tienen una muy, muy, muy buena vista directamente sobre el mar, pueden ser más caras. Ok. A ver, por ejemplo, una casa así, esa rosa. ¿Cuánto crees que cueste? No lo sé. Suelta un precio así. No lo sé. Podemos verlo por internet, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Qué me dices de este combo? Barrio antiguo con vista al mar. Mamá, estas casas están cabronas. ¿Encontraste precios? Mira, encontré. A ver si compro. A ver si compro una casa por aquí. Esta. Ajá. Mira, una pequeña con un jardín. Cinco millones seiscientos miles. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aproximadamente. 25 millones de pesos, ¿no? No. 250 millones de pesos. Aragón. En la sección de cuánto cuesta viajar por Turquía, vinimos a un restaurante realmente mamastróstico, ¿no? Bueno, es que diría, siempre está en el phone. Siempre. Estoy andando con tu mamá por tu phone. Yo hasta perdí mi phone. ¿Y eso? Porque tú nunca le contestas, Facundo. Ok. Comimos un pescado cada quien. Unas papas fritas. Papas fritas se ve muy argentino, ¿no? Papas fritas. Bueno. Una ensalada. Chelas. La cuenta fue de... 590 crocas. O sea, serían como... 800 baros. Ya con propina. Suena cabrón, la neta, para el viajero mexicano que por única vez en el mundo nos toca sentir que nuestro dinero es poderoso. Qué chula. En el mar Mediterráneo. Qué chula. Pero Facundo me lleva diciendo toda la comida que estoy decrépita, que tengo arrugas, que estoy bien anciana. No, porque tú me dijiste que yo no tengo cejas, ni pestañas y que estoy arrugado y que me estás entregando los mejores años de tu juventud. No, mames. Dile cómo fueron las cosas, Facunda. Así dijiste. Así dijiste. Que yo era una hipócrita. Así dijiste. ¿A quién le van a creer? ¿Hice su carrera a base de choros? ¿O a mí? Que también soy chorera, pero nadie sabe de qué hice mi carrera. Mira, qué padre foto. Pero qué mal que sales. Ay, qué lindo. Se ve el río atrás. Ah, claro. Con el filtro... ¿Cuál filtro? Ni siquiera traigo maquillaje. Ay, Facundo. Toma. Ay, toquitote. No, no es cierto. Pero yo te amo. Tú estás hermosa. Ay, sí, ya. Porque estás grabando. Ahorita que cuelgue la grabación. ¿Cómo se diga? Tienes el teléfono, güey. Voy a empezar. ¿Por qué estás mi vieja? ¿Por qué no llegué? No, no, no. Ya dejé el phone, güey. O sea, te traigo aquí a los lugares más mamones. Mira, primer lugar. A este lugar yo te traje. Para empezar, esto lo pagamos con tu tarjeta. Para empezar, íbamos pagando con mi tarjeta todo el viaje. Así que el pedo de yo te traigo, no lo sé. Bueno, Janice, pero yo no voy a exponer tus trapitos al sol. Porque a comparación de ti, yo sí tengo decencia humana. Y te diré tus fallas en privado y tus logros te los aplaudiré en público. No como tú lo haces al revés. Apláudeme mis logros, a ver. Eres un gran conductor. Gracias. Eres un gran locutor. Eres un comediante cagadísimo. Comediante, ni soy comediante. Por eso. Pero cuando a mí me cuentas tus chistes, ¿cómo me río? Ve aquí, Atalos II. Él fue el fundador de Antalya. Un dato importante, como buen romano, también era bisexual. Y cuando pusieron esta estatua, dicen que mucha gente se opuso. Que dijo, ¿cómo? Un bisexual. Lo que dijo el día era que decían que era el conquistador. O sea, es como las estatuas de Cristóbal Colón en México. Ajá. Eso dijo. Y que aparte era. Ajá. Pero la gente se puso acá loca de que no. ¿Cómo? Esto es un mal ejemplo para la sociedad. Y este es el barrio como moderno. Aquí es a donde vienen los turcos a turquear. Ah, otro dato. Brum. Ya viendo los gatos gozar. Otro dato es que aquí si maltratas a un animal, sí vas a la cárcel. Y los gatos tienen como libre acceso a todos lados. O sea... Y son muy queridos. De hecho, cuando Facundo le preguntó al guía, ¿qué pasa si maltratas a un gato? No podía ni entender la pregunta. Como... ¿Qué? A alguien le haría daño a un gato. Y le dice, bueno, pero ¿qué pasaría? No sé. Nunca se ha dado el caso. Aquí amamos a los gatos. Ajá. Ataturk. O sea, el padre de los turcos. Así se llama. El 10 de noviembre a las 10.15 de la mañana murió en 1940. Hay algo. Pero lo importante es que cada vez que es 10 de noviembre a las 10.05 de la mañana, esté pasando lo que esté pasando. Estés donde estés. Vas manejando, te bajas de tu coche. Todo Turquía se paraliza dos minutos para conmemorar Ataturk. Me encanta la idea. Si en algo estoy mal, turcos que están viendo este video, comentenlo. O que no me acuerdo muy bien de ese momento. Estaba yo muy joven cuando todo esto sucedió. SRQ, ¿sí? Siguta vibra. Siempre se inanecen las noticias y estoy�도an. Eres la persona que más cagado le da hipo en el mundo. Ha, 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 ha. No, 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 no. Un punto, i. O sea, si quieres marcar un ritmo, pones la i sin punto y es un, 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 un. Por ejemplo, xx. Mesjit. Bravo, mesjit. Mesjit. Se pronuncia como se escribe, como en el español. Pero no, porque nosotros le decimos q. Nosotros le decimos c, s. Un punto abajo es ch. entonces esto sería Meschit pero hay gente que dice Meschit o hay gente que dice Meschit unas pronunciaciones diferentes y esta S con Madrol es lo mismo que el punto sí pueden pronunciarlo fácilmente Picnic Alain 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 Abdest Alain Alain Y Y Y para la ablusión donde se puede tomar la ablusión entonces la facilidad del turco como en español es muy fonético se escribe como se pronuncia ¿Cómo le llamas a ese árbol? el de las hojas grandes Acacia nosotros Ule Nefle en español Nispero en español y aquí aquí Nuevo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Mundo tiene un nombre Nuevo Mundo Me gusta En el francés Nefle 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 Se parece un poco a la... Nispero 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 ¿Ya tenemos un higo? Sí Ándale Un higo Ahí está el higo Como dato extraño los veganos no comen higo porque para que el higo se genere hay como una avispa que entra a la fruta como a polinizarla y ahí es donde se genera el higo pero la avispa muere adentro de la fruta se desintegra obviamente la fruta lo absorbe y entonces no comen los veganos el higo porque tiene un animal adentro que extraño ¿no? ¿Cómo se llama este parque? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Un parque se llama parque ¿Se puede hacer pipi también? ¿Se puede hacer pipi también? ¡Picnic! Ah, picnic Siento que este es como... Una cueva Vamos a entrar en una cueva Hola Vamos a bajar por las escaleras vamos a entrar hasta atrás de... de... de la cascada Mmm, muy rico ¡Wow! Un parque Un parque ¡Ah! ¡Qué chido parque! Un parque ¡Cuidado! ¡Se caen rocas! Un parque ¡Cuanta brisa ¿no? Vamos a entrar por aquí Sí Vamos a entrar... a la cueva Ese me hago el alto, yo así, acá que pedo, no te preocupes, no chocas, wow, 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 wow. Es el claro caso de la filtración, ¿no? Se ve cómo se va filtrando el agua. Esto, en millones y millones de años, podría generar, si hay los materiales, los minerales suficientes, estalactitas y estalagmitas, exacto, ahí van. ¿Qué tal la vista por allá? Miren, les presento un karube. Este es como el chocolate del Mediterráneo. Adentro de estas vainas, cuando se ponen cafés, ya más maduras, se ponen cafés y hay como unas semillitas que te las comes. No son así tan ricas, un poco amargas, pero dan mucha energía. En algunos países se lo dan a los animales, así, a los caballos, así. Pero si un día vas atravesando el desierto como San Juan Bautista, que fue lo que comió en su travesía, te agarras unos karubes y hasta erecto caminas. Bueno, soy yo siempre, pero es por un problema que tengo. Soy denominado como Homo erectus, erectus, siempre. Hola. Saca la feria, saca la feria. ¡Collarín! ¡Te voy a dejar en collarín! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Haahahah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! A todos, a todos, hay que ir a todos los juegos. Vamos a los carritos chocones. Nunca, nunca, ni en tres vidas voy a eso. Yo te veo, yo te grabo de trabajo. Nunca, no mames, dura como un minuto, nunca. Siento que estoy como en el exacto futuro de la vida real. Mira esto. Es malísimo. A ver yo este. Talo. Talo. Venga, espera. Wow. Buena. Te quedan dos bolas, venga. Eso. Ya fui, es con las cuatro bolas. No mames. Ya traemos más, güey. Gracias. Se viene torneo basquetbolero. ¿Quieres que vaya yo primero? No. Venga. Ya. Venga, ya empezó. Tienes un minuto. Órale. No llevas ni una. Llevas una. Venga, eres malísima. Échale. No llevas ni una. Solo llevas una. Te quedan cuarenta y cuatro segundos. Dos trenzas. Ahí llevas dos. Échale. Llevas tres. Aférrate. Aférrate. Boom. Aferrada. ¿Cuántas llevas? Cuatro, cinco. Me tengo que contar porque no marca, eh. No manches. Sí, llevas cinco, seis, ocho segundos. Siete. Tres segundos. Ocho. Ocho. Tiempo. ¿Cómo no las va a marcar? Ahí está. Y venga, vamos. Inicia. Cero. Cero. Una. Ahora te la paso. Espera. Una. Una. Dos. Venga, venga. Tres. Cuatro. Cinco. Nada, nada, nada. Seis. Siete. No. Etro. Nada. Ocho. Te quedan nueve. Diez. Once. Fair. Trece. Trece. Bien. Uno, ciento. hasta que te gano en algo ni espero y eso me deja más tranquilo que bueno hasta que llegue en el mario kart y vuelva a valer madres en la noche el mario kart vamos a la krakatua no no hay manera de que yo me suba después de comer subirme a eso y pescado café papas no hay manera no hay poder humano que me lleve a la canoa krakatoa es una canoa muy de Haití no mames belia amo la krakatoa pero esta muy ruda con vista al mediterráneo falla me mareé es una canoa muy de Haití ya se empezó a sentir el kiosk no ni empezando ya se empezó a sentir el kiosk ya se empezó a sentir el kiosk es que se enciende en el estomago como que el kiosk se sube está bueno para después de comer esto venga se siente y ahí va a ser máxima expresión como cree como ni a la mitad puta madre papas me siento así a ver y nos morimos su puta madre yo me quiero bajar te lo juro no mames no mames estamos los cabrones lo que yo pensaba no mames ya estuvo no yo creo que estuvo wey la mierda este es un video así donde estas madres se descomponen se desmayan cállate por favor cállate por favor cállate no digas eso te lo ruego cállate chica tu madre ya va a acabar esto es lo peor que me ha pasado esta demasiado heavy esta muy heavy ya no sientes nada wey ya ah nos fuimos y a sentar a estas escaleras no mames el sentimiento de vaguido el bajón de esa madre ah no mames verga ah que intenso esta esa madre ah pensé que estaba más leve yo también ah estuvo cabrón que chingona ciudad que tiene este maleconcillo público donde puedes venir aquí a estas mesitas a echar el dominó el picnic la chela gratis o venir a ver el atardecer como en nuestro caso está hermoso gratis gratis aquí si dan ganas de pagar impuestos que ya nos enteramos cuánto pagar pero tienes seguro de desempleo salud de poca madre seguro de vida también seguro de gastos médicos tu dinero no es para que los políticos contraten suripantas la neta hay gatos veamos el atardecer hay gatos eso es lo más chingón de pagar tus impuestos en este país no 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 lo no 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 y Unfortunately se mathematics las 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 rat